Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, experto en toda clase de brujería. Soy chamán, esperitista, brujo, experimentado en toda clase de brujería. Vudú, amarres, ligamentos, candados, uniones, separaciones. Le mando para la puta mierda a esa persona que le dañó el hogar. Se le metió en su vida. Me perdonan la palabra, pero así es. Así son mis trabajos, garantizados, 100% brujería real y transparente. Son más de 40 años de experiencia en manipulación y toda clase de brujería colombiana y de la que sea. Soy brujo, indio. Pueden ver mi información, cómo es que trabajo y se van a dar cuentas que está en buenas manos. Miren mi experiencia, miren mi trayectoria profesional, miren con quién están hablando y ahí se van a dar cuenta que van a la fija. Toda clase de trabajos. Le tengo el amarre, el ligamento, un entierro con 7 nudos y créame que le voy a cambiar la vida. ¿Qué están esperando? Amarres gay. Deja el miedo y cambia tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!